Hasta las últimas consecuencias. Ricardo Schiffel, titular de la Profeco, explicó que ya hubo un primer contacto con Volaris Aeroméxico y Viva Aerobús, el cual fue sin respuesta favorable para los usuarios. Ya les impusimos sellos de suspensión a las líneas aéreas en varios aeropuertos y el siguiente paso es el de terminar multas que serán cuantiosas por el volumen y pues a donde lo quieran ellos llevar. Expresó Schiffel y es que insisten en mantener tarifas en las cuales no incluyen ningún equipaje y eso no es legal.